Un amor así Que estás feliz, todavía en tu fin Yo me pedo cada vez que te mencionan Me duele tanto que la relación te rota Yo aquí sufriendo ya me tomé otra de boca Ando tan mal que ya ni hace efecto la nota Te he bloqueado para mirar tus historias No más pa' ver si es que tú besas otra boca Ya me di cuenta que mi amor solo te estorba Y por olvidar vaya que si eres talentosa Yo a todas horas estoy viviendo Te trae bien jodido el sentimiento Tomando con panas paso el tiempo Pero pa' que miento, solo a ti te quiero Por las noches ya no duermo Pa' ya no soñarme con tus besos Sillándote nuestras fotos viendo Que yo más te recuerdo Corazón pendejo y lo dejaste en cero Ya no me busquen que en el amor ya no creo Y esto es ilícito Y somos Los reales Del río Y somos elegante récord Y yo me empeño cada vez que te mencionan Me duele tanto que la relación te rota Yo aquí sufriendo ya me tomé otra de boca Ando tan mal que ya ni hace efecto la nota Te he bloqueado para mirar tus historias Nomás pa' ver si es que tú besas otra boca Y a mí me di cuenta que mi amor solo te estorba Y por olvidar vaya que si eres talentosa Y a todas horas estoy viviendo Te trae bien jodido el sentimiento Tomando con panas paso el tiempo Pero pa' que miento Solo a ti te quieres Por las noches ya no duermo Pa' ya no soñarme con tus besos Sillándote nuestras fotos viendo Que yo más te recuerdo Corazón pendejo Lo dejaste en cero Ya no me busquen que en el amor ya no creo Yo no me busquen que en el amor ya no creo